¡Hola! Hoy vamos a hacer un cambio de ropa Aquí se encuentran los pelos de las pinnifongas Aquí están todos estos Toda la colección de Valentín Acá son las caras que ven así Son así Así Aquí se encuentran las remeras y buzos Hablo de Mary Poppins Aquí se ponen los Los pantalones Por fin, porcelan Los taquitos Los zapatos Y más zapatos y más anteriores Y botas Acá están los bolsos y las faldas Pero eso también lo pone en el cuello En el caprecito Aquí están Los bravitos, los perros Y le cambiamos de ropa Ahí está La ropa La ropa Bueno, vamos a armar la primera pinnifonga Empiezo yo La cara va a ser esta Ahora Ahora la remera voy a agarrar de la misma Bueno, voy a escoger estos pantalones Vamos Vamos Y ahora los voy a juntar todos Voy a escoger esta parte de esta cara Y estaría quedando así Y tenemos la primera pinnifonga acá Ahora es mi turno Voy a dejar el pelo que va a ser Esto de aquí La cara se voy a elegir Esta 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 Al terreno voy a elegir Esto de... no Esto de aquí de todo momento Lo voy a poner Lo voy a poner Esto de aquí con este Lo voy a elegir Esa Creo que esto de aquí